y bueno sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más para este canal se los agradezco bastante y el día de hoy estaremos aprendiendo cómo vamos a poder cambiar la ubicación en tiempo real de whatsapp este procedimiento también nos sirve para poder cambiar la ubicación de cualquier aplicación que nosotros deseemos y también este procedimiento es compatible con cualquier sistema operativo si tú tienes un android o algún iphone en ios también te va a funcionar este procedimiento así que te recomiendo que te quedes viendo el vídeo hasta el final porque tiene varias funciones muy buenas que te van a poder ayudar y bueno también te invito a que te suscribas a este canal en este momento actives la campanita de notificaciones y también te invito a que te suscribas al canal de imephone en español el cual está subiendo vídeos tutoriales bastante buenos que son similares a este te voy a dejar el link de su canal en la primera parte de la descripción y en el primer comentario fijado para que vayas y te suscribas así que vamos a descargar primero el programa para poder realizar este procedimiento y seguir con el tutorial ahora el primer paso sería descargar el programa que les voy a dejar los links en la primera parte de la descripción y en el primer comentario fijado para que vayan y descarguen la versión gratuita de anito una vez que lo tienen descargado vamos a ir a nuestro whatsapp para poder enviar nuestra ubicación actual algún contacto para que ustedes vean cerca de donde es que nos encontramos y después cambiar nuestra ubicación en tiempo real como es que ustedes quieren así que vamos a enviarla vamos a abrir nuestro mapa para ver cerca de qué lugar vamos a estar o donde nos encontramos en este momento y como vemos estamos cerca de la ciudad de méxico a lo relativo ahora vamos a ir a anito y vamos a seleccionar en el buscador el lugar que nosotros deseemos visitar y le vamos a dar en el apartado de mover cuando esto suceda nuestra ubicación se va a cambiar en automático tanto de nuestra computadora como de nuestro dispositivo ahora vamos a volver a enviar la misma ubicación y vamos a ver que nos marca que estamos cerca de monterrey esa es la ubicación actual pero si nosotros también enviamos nuestra ubicación en tiempo real también vamos a ver que nos encontramos ahora en monterrey siendo que no nos hemos movido algún lugar si no hemos permanecido en el mismo sitio donde estábamos con la primera ubicación actual tiene este software bastantes funciones muy buenas que realmente vamos a ver ahorita como está donde nosotros podemos seleccionar varios puntos en el cual como si nosotros estuviéramos haciendo un recorrido una caminata o estuviéramos visitando algún lugar podemos modificar la velocidad de movimiento ya sea si vamos en bicicleta caminando o en autobús y podemos hacer ese recorrido por último tenemos esta última opción que es como si nosotros fuéramos de un punto a a un punto b y de esta manera también nuestra ubicación va a ir cambiando constantemente como si nosotros nos estuviéramos desplazando hacia ese lugar es un software muy bueno que realmente lo puedes utilizar no solamente con whatsapp sino con facebook con messenger o con la cualquier otra aplicación que tú desees así que es muy buena se les recomiendo que la vayan y la descarguen y por último para regresar su ubicación a su ubicación actual donde ustedes se encuentran es muy importante reiniciar su computadora y reiniciar su teléfono o simplemente apagarlo y volverlo a encender para que de esta manera su ubicación vuelva a ser la misma que ustedes tenían y no tengan algún problema con algún servicio de ubicación actual para que su teléfono quede como si nada como si nada hubiera pasado así que bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo y nos estamos viendo hasta la próxima